A Pepín, como a muchos de los gijoneses hoy, les ha pillado por sorpresa esto de una película en el centro de la ciudad, Pepín. Sí, porque vine hoy aquí a abrir el piso y entonces se preguntaba qué iba a ver aquí. Ay, que me gusta mucho. Le tengo ganas de ver... ¿Dónde la pondrán luego? ¿En el cine? En el cine. Muy bien, muy bien. Que la hagan aquí en Gijón. Oye, es una cosa muy buena. La cosa es que haya movimiento y va a haber trabajo para todos. Y toda la gente está... Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué habrá? ¿Qué hay? ¿Pelea? ¿Qué hay? No, de pelea no. Esto es bueno, ¿no? Sí, es bueno, es bueno. ¿Sabe quién es la protagonista de la película? No, ni idea. La protagonista es Pablo Echeverría. ¿Le suena? Sí, yo. Sí, mucho. ¿Dónde la... eso en...? No tengo ni idea porque vengo ahora de improviso por aquí y no sé... En las hormigas, ¿cómo se llama? ¿Qué es de Pablo Echeverría ese? No, ni idea. Yo tengo ni idea. ¿Hormiguero? Eso. Sí, 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 la vi. Hoy creo que no está, pero sí, sí, es la protagonista. Sí, es bueno, bueno. Esta tenía, antiguamente, tenía aquí en la carretera Oviedo tres cambios. Echeverría estaba ahí, que sea esa la hija de ellos. Me encanta, es muy salada. Supongo. Será mucha casualidad. La verdad que me pilla. Porque ella ya la dejó como me parece. De Candás. De Candás. Pero usted la conoce, sabe de quién le hablo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto que tarda mucho en aquello, no, no. Esto es momento, ¿no? Ahora... ¿Esto grabar? Sí. ¿Igual para dos planos están toda la mañana? No fastidies, para hacer eso toda la mañana. En la tele hacemos magia. Estos tardan tres cuartos de hora en lo que nosotros hacemos un minuto. ¿Se echa un vistazo que igual la ve por ahí? A ver si la veo. Le dejamos seguir. Tenga cuidado con Quique. Vale. Gracias. Adiós.